¿Qué tal? Soy Gaby de la Mora y el día de hoy estando en este ambiente, admirando la perfección de arte de estas flores que me invitan a reflexionar sobre la continua renovación de la vida. Porque antes de esto era un estado constante de hibernación. Entonces la práctica que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es para esos momentos cuando te sientes triste, como si emocionalmente estuvieras yendo por un invierno crudo. Entonces para esos momentos te pido que tomes tres respiraciones profundas y que comiences a relajar tu cuerpo comenzando por los pies hasta llegar al tope de tu cabeza. Y después de esto comiences a visualizarte como un árbol, como un árbol que está recibiendo los primeros rayos de sol y lo puedes sentir claramente en tu piel. Y sientes como penetra hasta lo más profundo de tu savia y comienza a expandirse hasta llegar a la superficie creando este arte de colores, de hojas, de flores que después atraen aún más vida, de aves, mariposas. Y entonces tú comienzas a observar a una de esas mariposas. Ese hermoso arte en sus alas, suaves, amplias. Y te conviertes en esa mariposa. Y comienzas a volar, ligero, armonioso. Y vas fluyendo por la vida feliz. Y vas confiando en el sol, en el viento, en la vida, en el tiempo. Porque ellos te van nutriendo y al mismo tiempo van permitiendo tu constante renovación. Entonces te quedas sintiendo simplemente esta alegría, esta paz, fluyendo por unos segundos más. Y después de eso simplemente abres los ojos. Te invito a que lo practiques. Y verás la enorme diferencia, cómo te vas a sentir antes y después. Inténtalo. ¡Gracias!